Miren nada más lo que preparé, aquí les traigo unos rollitos estilo vietnamí, bueno pues esto es comida vietnamí, así es que les voy a enseñar cómo es que yo la preparo y queda súper deliciosa. Lo que voy a ocupar esta ocasión van a ser unos pepinos, zanahorias, camarones y lechuga, ya todo está lavado, desinfectado y escurrido. Vamos a cortar los pepinos y las zanahorias en fajitas, lo más delgaditos posibles, a reservar y vamos a freír unos camarones. Aquí los estoy salpimentando y le voy a poner sal de ajo también, ya los freí por unos 5 minutitos de los dos lados y ahora sí, esto que estoy utilizando es papel de arroz. Se remoja solamente unos segunditos en el agua y luego luego hay que sacarlo para empezar a ponerle el relleno. Ya le vamos a poner todo lo que cortamos, como les comenté también la lechuga, se le puede poner hasta incluso carne, pollo, no que uno quiera. Vamos a hacer bien los rollitos, así como si fueran tacos para freír, vean. Súper fáciles de preparar, deliciosos nutritivos instantáneos, chalala, chalala, para las personas que estén a dieta, incluso esto les va a caer de peluche. Finalmente, para que nuestro plato se vea bien gourmet, bueno, le vamos a rociar unas semillas de sésamo, aparte esto les da otro sabor riquísimo a estos rollitos. El toque final para saborear nuestro delicioso platillo va a ser esta salsita que lleva salsa de soya, unas gotitas de limón, miel de abeja y la mantequilla de cacahuate. Importante que sea de cacahuate, si no, la neta del planeta, pues no, son rollitos vietnamís. Esta salsita, ay no, cánense los ojos, súper deliciosa, que me encanta, me fascina con estos rollitos, no, vean nada más. Y bueno, pues si se les antojó, los invito a que lo preparen, súper fáciles, instantáneos y deliciosos. Y como siempre, muy a mi estilo poblano, ahí se los dejo, campers, adiós.